Si eres músico, amante del audio, los instrumentos musicales y vives en México, quiero recomendarte Paruno. Paruno es una tienda de instrumentos musicales con sede en León, Guanajuato, pero con un servicio de venta en línea de primera y con envíos a nivel nacional. Además de las principales marcas de guitarras, bajos, baterías y accesorios, también encontrarás calzado. Contáctalos en sus redes sociales o visita paruno.com Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia, el día de hoy tenemos un episodio de 10. Tenemos un invitado, híjole, que ustedes lo han pedido durante mucho, mucho tiempo y ya se nos hizo. Luis Humberto Navejas, mi querido Luis. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estamos? Contentísimo de tenerte aquí, mi hermano. Es un placer estar aquí. Es un gustazo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Muy contento por tantas cosas que han estado pasando recientemente. ¿A qué te evoca estar aquí en la Ciudad de México? Vine a promocionar un concierto que vamos a tener en el Palacio de los Deportes. Es el regreso a los escenarios con nuestro set eléctrico. Ok. Y será con temas nuevos también. Supongo, casi estoy seguro que para esas alturas ya va a haber un disco nuevo disponible, pero si no, definitivamente va a haber ya varios temas que la gente va a estar conociendo. Y pues es muy emocionante siempre tocar en el Palacio de los Deportes es un agasajo, una dicha. Es un lugar muy rocanrolero, de un aforo enorme. Entonces, nos gusta volver a tocar en los lugares donde hemos tenido esas experiencias tan gratas. Oye Luis, si vienen cerrando noches de salón, ¿no? También. Prácticamente, que ese proyecto les ha dado bastante. Mucho más de lo que... Una exploración grande, ¿no? Mucho más de lo que habíamos calculado. Originalmente era, vamos a hacer enjambre on plug. Y luego ya vimos que los parámetros de MTV, los nuestros, no eran compatibles. Entonces dijimos, vamos a hacer un concierto nosotros, ¿no? Nuestro desconectado. Y lo filmamos en el Salón Los Ángeles. Pues, y ya, pues, o sea, ese es nuestro disco, nuestro disco nuevo. Esa presentación tiene los temas del disco, como cualquier on plug. Claro. Pero desde un principio se habló que estaría bien llevarlo a en vivo. Y fue un gran plan porque todo lo que trabajamos para llegar a ese concierto, para filmarlo, y que nada más fuera esa presentación se iba a sentir muy, iba a ser muy triste terminarlo ahí. Porque sí hubo mucho trabajo que se hizo con anterioridad. Desde el ensamble de las versiones nuevas de las canciones, la búsqueda de cuáles temas eran los que eran más apropiados en estos géneros. Luego la inclusión de los músicos nuevos, hasta formar esta orquesta, luego los ensayos, luego las pruebas de grabaciones en el estudio para ver cómo lo íbamos a grabar en el Salón Los Ángeles. Fueron muchos meses de trabajo y dijimos, bueno, esto tiene que llegar a más lugares. Y lo que iba a empezar como una gira, creo que al principio era nada más como vamos a hacer un Monterrey, un Guadalajara, Ciudad de México y ya, para darle de contar. Pero nos seguían invitando, invitando. Bueno, todavía no tiene ni un año que salió el disco, salió en septiembre, estamos ahorita en julio y ya llevamos aproximadamente 60 presentaciones de Noches de Salón. Y cada una de ellas, una experiencia lindísima. Y vamos a cerrar la gira de este álbum donde empezó, en el Auditorio Nacional, con dos fechas, va a ser un reflejo del 2023, este 13 y 14 de septiembre, en el Auditorio Nacional. Que es exactamente la misma fecha con la que empezaron, pero en el 23. Exacto, creo que hasta también caí en viernes y sábado. Entonces es como, sí, es muy, es un ciclo así como que se está cerrando de una manera muy perfecta. Oye Luis, ahora, ¿es complicado regresar ahora a lo eléctrico? Porque quieras o no, es un año de rutina de estar tocando este formato. Hemos tenido la oportunidad de seguir tocando el set eléctrico, pero lo que queremos hacer ya el año que entra, post-noches de salón, es sacar material nuevo. Entonces, ahí es donde yo, entonces, a lo otro que me invites, tuve a decir lo complicado que eso va a ser. El regreso. El regreso a eso, porque nos acostumbramos mucho a trabajar con todos estos instrumentos nuevos, con otros músicos. Entonces ahora es como que regresar a componer con los elementos básicos, el rock and roll, la guitarra eléctrica, el bajo batería, y vámonos de ahí. Entonces va a estar interesante el experimento. Una cosa así, el haber trabajado con estos músicos, con estos instrumentos, con estos ritmos, en el escenario, con toda esta música y en este formato, nos ha enseñado mucho. Entonces, nuestro disco nuevo seguramente se va a ver afectado por todas estas herramientas nuevas que ahora cargamos y es emocionante ver qué es lo que puede pasar con las rolas nuevas. Pues le auguro lo mejor en Hammer, mi querido Luis. Muchas gracias. Astrosfera, cuéntame de este hermosísimo proyecto que quiero felicitarte, tu película debut, ¿no? Así es, así es. Esta película fue un... Es un experimento que lo hice en la casa. Ahorita estoy viviendo en Anaheim, California, y ahí viven mis sobrinas, mis sobrinos, mi hija vive cerca también. También, entonces, este, hace, hace un par de años, ya llevo, bueno, llevo como cuatro años viendo ahí, pero hace un par de años, este, se me ocurrió hacer esta película. Antes yo convivía mucho con ellos, con mis sobrinos y con mi hija. Desde chiquitos siempre yo me los llevaba como a la familia Telerín, así a todos lados me los llevaba a la biblioteca, a la playa, a la nieve, este... Aparte ustedes siempre han vivido como en comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de repente ya en su adolescencia, en sus cambios de joven, adulto, empezamos a distanciarnos, ¿no? Como que ya no se quieren juntar con el tío, ya no soy el tío chido. Entonces, yo sentí que la comunicación se estaba, este, empezando a ver afectada, pero más que eso, también estaba viendo que estaban empezando a tomar como caminos que yo a esa edad también tomé, que no me llevaron a nada bueno. Y justamente yo a esa edad estaba estudiando cine en mis veintes, cuando estaba entrando a mis veintes. Y es de la edad que más o menos tienen estos chavos, o tenían hace un par de años. Y dije, voy a hacer una intervención. Aquí es donde yo dejé mi carrera de cineasta por seguir caminos equivocados de la vida. Y dije, ahora yo estaba solo, pero estos muchachos son una pandillita, mejores versiones de mí, niñas, niños, todos se ven más chidos. Entonces, dije, voy a interceptar este momento en film. Y adapté un guión que tenía ahí inconcluso, convertí a los personajes en ellos. Y les empecé, empecé a platicar con ellos de hacer esta película. Y todos se emocionaron. Entonces, como que fue una manera de reconectarme otra vez con mi hija y con mis sobrinos. Y fue, pues, todo hecho muy de estilo guerrilla. Nos metíamos, nos íbamos a la playa, filmábamos en lugares donde no debíamos. Y andábamos con la cámara y actuaban. Y la película quedó muy linda. Es una pieza muy bonita. Pero para mí la experiencia y el haber hecho ese experimento con esta gente que tanto quiero y el haber reconectado con ellos de una manera artística fue lo más importante. Hay un cuate que se llama Gama, Gamaliel de Santiago, que fue el que me ayudó con la fotografía. Fue a Estados Unidos. Y filmaba los atardeceres. Y decía, es que los atardeceres de aquí son muy diferentes a los que yo conozco. Y dije, exactamente para este traje. La vida de estos muchachos tiene que ser el retrato de este pequeño momento donde todavía está la luz del día en su mejor presentación antes de que la oscuridad se lo coma. Entonces, eso fue lo que es Astrosfera. Fue como un retrato de estos chamaquitos antes de que la oscuridad los seduzca. Oye, Luis, y en ese sentido empezaste a estudiar cine cuando eras chavo. A ver, no estoy diciendo que estés muy grande, ¿no? Ya no estoy chavo, ya, ya, ya. Ya hice paz con eso. Ya hiciste. En ese sentido, Luis, ¿qué fue lo que te sedujo del cine? Siempre me gustó de chico. Yo siempre quise ser caricaturista. Siempre he dibujado y me ha gustado inventar historias. Y una vez... Pero siempre me gustó mucho el cine. Mi mamá nos ponía películas. Si iba a trabajar, mi papá nos dejaba películas. ¿Cómo se llama tu mamá, Luis? Mi mamá se llama Celia. Celia. Celia, sí. Perdóname. Sí, mucha gente piensa que se llama Elisa por una canción que se llama Elisa, mi hortaliza. Pero Elisa es un anagrama de Celia. Ok, de Celia. Si fuera la CZ, que es como... Bueno, para que los fans sepan. Entonces, tu mamá te ponía películas. Nos ponía películas y una de ellas que veíamos muy seguido era la de los gremlins. Entre esas estaba Casa Fantasmas, Flash Gordon, un montón de películas que las poníamos y las repetíamos. Se acababa y la volvíamos a poner. La regresamos y la volvíamos a poner. Gremlins era una de ellas. Y una vez en una revista vi que estaban los gremlins sentados como en un cine, en las butacas del cine y en medio estaba un señor con una cachucha y una barba y unos lentes. Pero estaba entre los gremlins y yo le pregunté a mi hermano ¿Por qué no se lo comen? ¿Por qué no lo atacan? Pero no, no. Pues es que tú sabes que los gremlins son de mentiritas, son títeres. Y dije, sí, sí. Pero ¿por qué estás sentado en un humano con ellos? Bueno, es que ese se llama Steven Spielberg y él es un director de cine. Él no dirigió gremlins, pero la produjo. En esa época yo no sabía. Y produjo el 90% de lo que se hizo en esa época. Sí, de lo mejor, sí. Entonces yo dije, ¿Y qué es un director de cine? Ah, pues es el que está detrás de la cámara. Y entonces yo cuando supe que era un director de cine, dije, eso es lo que yo quiero hacer como sea grande. Y siempre fui muy aficionado al cine y sigo siendo. Entonces yo me moría de ganas de graduarme de la prepa. Si algo me motivó a graduarme porque era malísimo en la escuela, era que ya me urgía entrar a la escuela de cine. Oye, ¿por qué dices que eras malo en la escuela? Porque no me importaba, no me importaban las matemáticas, ni la historia, ni la geografía, ni la mayoría de las materias. Me gustaba filosofía, me gustaba el teatro, me gustaban esas cosas, pero matemáticas, lo básico, hasta cierto punto soy bueno, pero hay muchas cosas que a mí se me hace el cálculo diferencial y cosas así estadísticas. Digo, ¿por qué torturan a los jóvenes con eso? ¿Por qué no los enseñan mejor a administrar su dinero, a cocinar? ¿Por qué no les enseñan de nutrición? Cosas que son prácticas para la vida, en lugar de estarnos torturando con esas tareas y con todo eso. Si te interesa la matemática, entonces debería estar esa opción, pero ese es otro tema para otro podcast. Sí, o si tienes cierta habilidad, pero sí comparto ese sistema también. Oye Luis, en este sentido, digo, creo que es un mensaje muy bonito también el que mandas a tu hija y a tus sobrinos en el sentido de que al final del día te dedicaste a la música. Sí. Pero qué bonito que lograste ese sueño que tuviste desde siempre hasta cierto punto y también es un reflejo de perseverancia si lo quieres ver así. Sí, sí lo es y todo fue de una manera muy, este, sin querer, queriendo, diría el chavo. Lo de la música fue casi un accidente porque yo ya dejé la escuela y luego salió embarazada mi novia y ya tuve que como buscar un trabajo serio para poder mantener una familia y yo estaba trabajando en esa época de asistente de maestro y me di cuenta que estaba haciendo todo el trabajo del maestro y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me paguen como el maestro? Y resulta que nomás tenía que tomar como un par de semestres para sacar un certificado de maestro de preescolar lo cual hice y luego ya a la maestra la sacaron y me dieron el puesto a mí y yo estuve trabajando como maestro de preescolar por muchos años por unos 7, 8 años en mis 20's y la banda era una cosa que ahí siempre estaba o sea, para mí la banda era como la gente se junta con cuates de echar la reta de básquet de echar la reta de fútbol yo soy antideportista yo me juntaba a echar la cáscara de rock and roll y cada que podíamos tocar tocábamos y no es que no nos lo tomáramos en serio porque si nos importaba que nuestra banda sonara chida enjambre ya se llamaba el grupo y todo pero no sé como que y decíamos si algo pasa con el grupo que padre pero no no estábamos apostándole todo a eso cada quien tenemos nuestros trabajos y afortunadamente empezamos a conectar con la gente entonces ya empezaban a invitarnos a tocar aquí y allá y fue como tuvimos que hacer una pausa nuestras vidas y decir hay posiblemente algo aquí con el grupo que podemos seguir nosotros vivíamos en el sur de california pero está en méxico la cosa habíamos venido un par de veces de gira y la retroalimentación a través del myspace en esa época era enorme dijimos tal vez valdría la pena irnos una temporadita a ver si pasarlo a ver si pasarlo con el grupo y en el trabajo bien lindos nos dieron chanza nos dieron seis meses y dijeron si en seis meses regresan tienen sus trabajos todavía entonces dije bueno qué bueno porque pues yo tenía mi hija yo ya me había separado pero de todos siempre he estado ahí para mi niña y este y nos nos vinimos a méxico y dijimos si no pasa nada en seis meses nos regresamos y bueno por lo menos le calamos y y esos seis meses ya se convirtió que como como en diez doce trece años ya nos quedamos porque la gente le gustó mucho la banda y de repente nos empezaron a contratar primero nos pagaban con Chévez ya cuando empezamos a ver que nos pagaban con dinero dijimos ah caray puede que que nos podamos dedicar a esto y ya pues por ahí por ahí siguió la cosa oye y en este sentido retrocediendo un poquito Luis no o sea hablando de tu proceso en la música y en el cine notas alguna coincidencia entre ambos entre ambos procesos no no para mí es todo lo mismo este creo que soy mejor para lo de la música que para cualquier otra cosa porque hasta ahorita es lo que más resultados me ha dado pero para mí esa expresión todo es expresión también escribo cuentos infantiles también o sea me gusta explorar en diferentes vertientes artísticas mis ideas el trabajar con niños fue lo que me guió a escribir cuentos infantiles luego el cine pues siempre he sido un aficionado pero la música siempre estuvo presente como que siempre ha estado ahí siempre ha estado ahí y ha resultado que que la gente conecta muy bien con con lo que escribimos con lo que componemos con lo que presentamos entonces para mí es como todo parte de lo mismo pero la música siendo este una prioridad claro oye y en este sentido a ver yo sé que a ti te que te seduce mucho el tema de viajar en el tiempo ese tema por qué tiene que ver con con el sentimiento más que nada porque las mejores experiencias que que he vivido han sido en otras épocas y y hay rasgos en en la atmósfera de que que me que me hacen viajar a esos lugares alguna fragancia algún alguna canción alguna película algún lugar en específico el volver a un lugar que ya no he visto en mucho tiempo y y y la mente tiene la capacidad de de volver a sentir eso que sentías cuando era un niño o o cuando eras un adolescente o depende de la época en la que en la que has estado y y por una rara razón una característica fundamental de enjambre siempre ha sido la nostalgia y y precisamente sin afán de de replicar algo del pasado de repetir o de reinterpretar algo del pasado era más bien como que queremos que se parezca esto que 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 nos gustaba tanto estos sonidos estas texturas eh cuando grabamos por eso nos gusta mucho que se sienta como lo que nos gustaba a nosotros lo que nos formó como seres humanos entonces de una manera es es un viaje en el tiempo constante y y conforme más avanza el tiempo y y y más eh lograr más bien logrado está están mis proyectos artísticos eh me encuentro con 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 eh experiencias muy tangibles de la época del pasado es una cosa bastante impresionante pero este yo creo que he descubierto cómo viajar en el tiempo oye Luis si pudieras tener la oportunidad de viajar a alguna época a qué época a qué época te gustaría no sé porque mi perspectiva de de viajar en el tiempo tiene que ver con mis experiencias personales con tu vida en general con mi vida en general y y últimamente por ejemplo con con esta experiencia de hacer de hacer la película revivir mi vida a través de mis sobrinos y de mi hija el retomar algo que dejé a esa edad y volverlo a hacer eh me 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 ha conectado con con esa época con ese sentimiento el reencontrarme con con este un viejo amor de 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 mi infancia como como alguien muy presente en mi vida ahorita el cerrar los ojos y estar cerca de de estas cosas es es un viaje a a esa época así como si estuviera ahí y y todo tiene que ver con 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 el con el sentimiento ¿no? con con una cosa una conexión espiritual creo yo eh no tengo una explicación científica ni hay una máquina para hacerlo pero creo que si hay ciertos elementos que que si están alineados de la manera correcta he logrado eh pasar tiempo en en esa época tal vez ochentas noventas o y si pudieras volver a verte de adolescente ¿qué consejo te darías? o sea si pudieras viajar y verte ¿qué consejo te darías? yo este yo le yo le diría a Luis Humbertito que que va que va a a cumplir este sus sueños que todo lo que todo lo que ha deseado que si lo va a cumplir eh que sea paciente nada más porque este la verdad me tardé mucho en y y y y francamente este me tardé mucho porque si si he tomado muchas desviaciones en la vida eh con decisiones pésimas terribles vicios y cosas así que que no me han dejado nada bueno y y y y que nada más han estado postergando el 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 pues lo que yo considero que ha sido siempre la voluntad de Dios eh siempre he estado esquivándolo y y ahora que 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 ya me he alejado de de toda esa vida eh de los vicios y todo esto digo ah porque me he tuve esperado hasta mis cuarentas para hacer esto yo le hablo a mi hija a mis sueños no se esperen estos cuarentas no se vayan por ese camino es que no tiene que experimentar en la vida tú que sabes yo ya pasé por ahí entonces este sí pero no no podría decirle a a Luis Humbertito que que cambie cosas es porque dentro de 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 muchas fallas este eh he encontrado muchas bendiciones también que que me han formado para ser el hombre que soy yo yo la verdad no creo que sea necesario que pase tanto tiempo uno en en el hoyo eh para aprender yo creo que cuando te caes deberías de ser suficiente esa caída para levantarte y seguir adelante pero somos muy necios de repente ciertas personas y todos somos diferentes y en ese sentido Luis digo eh a ver los errores que cometemos digo yo no tengo hijos pero puede ser ese quiere decir no tengo errores no 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 yo no tengo hijos pero pero estoy seguro que los los errores de los padres de una u otra forma funcionan para para hacer mejor la vida de sus hijos ¿no? digo no estoy diciendo que lo que hayas hecho estaba bien pero de una u otra forma también nosotros somos parte de nuestros errores sí y nuestros errores de nosotros y yo como padre este he sido muy consciente de no repetir ciertos errores de mis papás pero en el proceso yo cometo mis propios errores y digo hubiera estado mejor que cometer los errores de mis papás que los míos están peores yo salí peor ¿no? o sea mis papás fueron más acertados en cosas que este no no es justo como mi papá me dice como que mi mamá ¿por qué me pegaba mi mamá? yo nunca le voy a pegar a mi hija y yo digo ah le hubiera puesto una buena no no es cierto mi hija siempre se portó muy bien siempre ha sido una buena muchachita sin embargo muchas cosas que he hecho diferente a como me crearon mis papás yo he optado por otros métodos con mi hija y de todos modos por ejemplo si uno es muy si uno es muy flexible si uno es muy permisivo es como que no te importo y se te suenan las barbas como dice no pues mira ni te importo yo andaba por ahí y tú ni siquiera preguntaste a dónde estaba yo no que quiero ser buena onda bueno pues yo nomás te quería dar chance que hicieras lo que tú quisieras y viceversa no no te dejo salir no es peligro no siempre fue mi estricto me tenían atrapado en la cabeza es como que no hay una manera correcta si haces esta va a haber fallas de este lado y viceversa pero en ese sentido Luis a ti que te ha dado la paternidad fuiste papá muy joven no si que edad tenías 23 ah bueno no tan joven no tan joven esa era la edad promedio de tener hijos en otra época no yo creo que era antes si verdad antes de así bueno bueno si no este no era no era tan joven pero si si era muy ingenuo y muy tonto pero la paternidad me ha dado o sea me ha dado todo lo bueno que pude rescatar de mi juventud está estrictamente ligado a mi paternidad porque cuando yo me sentía que me que no servía para nada para la vida para nada Dios puso en mi camino a esta criaturita que estaba a mi cargo y y entonces ya fue como que ya ok aquí me tengo que poner las pilas y y que mejor manera con este este ser humano tan hermoso entonces este yo el 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 tener a mi hija me volvió mi fe volvió mi mi esperanza mis ganas de vivir eh y y y por ella creo que creo que me convertí en un ser humano que verdaderamente vale la pena respirar del oxígeno que que nos rodea hace rato mencionabas a Dios ajá que que representa Dios en tu vida Dios pues es este el el ser divino que que me creó y creó todo lo que tengo y y es el ser que 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 sabe lo que es mejor para mí y y es luz y y desafortunadamente uno cuando pasa mucho tiempo en las en la oscuridad no te das cuenta de de toda la de toda la mugre que se puede juntar entonces cuando te acercas a la luz de repente pues ves toda toda la mugre y y te regresas mejor al oscurito no porque la luz te está juzgando simplemente porque está mostrando eh con pureza quien eres o en lo que te has convertido pero al mismo tiempo para que puedas lavarte y y y estar presentable no entonces este y finalmente como dijo Cristo Dios es amor para mí eh tal vez podemos este no tener la misma fe entre seres humanos nos pueden creer en alguna cosa otros en otra otros pueden ser ateos agnósticos pero todos creemos en el amor todos amamos algo todos sentimos amor y y eso es una fuerza tampoco explicable no 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 tiene como una explicación científica entonces a mí me trae paz poder decir bueno no creemos en lo mismo tal vez tú estás en contra de lo que yo creo pero pero de todos modos podemos sentir amor uno al otro o hacia otras personas y creo que eso es lo que verdaderamente es Dios oye Luis ahora ¿cuál ha sido el día más triste de tu vida? he tenido varios este el día más triste de mi vida un día cuando este mi hija se regresó a vivir a Estados Unidos con su mamá ese ese creo que ha sido posiblemente el día más triste de mi vida otro día triste fue una vez que cuando cuando Rafa dejó la banda una vez dejó la banda Rafa cuando estábamos chiquillos ya no estábamos tan chiquillos yo tenía ya como 25 años y este ese fue un día muy triste para mí también hay varios por ahí pero todo eso ha cambiado Rafa sigue en la banda veo a mi hija seguido todo se acomodó la chavita que no me hacía caso en la escuela es mi novia ahorita este hay como que es difícil para mí no tener fe por lo mismo porque la manera en que todo se ha estado alineando este no considero que es una casualidad entonces yo me gusta tener la humildad de sentirme agradecido de que no no fue no fue algo que yo logré por mi propia cuenta porque por mi propia cuenta no hubiera podido haber tenido tanto y francamente tengo mucho y este y esos momentos de tristeza eh han quedado completamente erradicados no ya este eh el tener fe fue como mi este como se llama cuando tienes cáncer y te hacen tus este terapia quimioterapia si 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 claro ya quedó erradicado todo como tu revelación si ya quedó erradicado todo esa esa angustia y y y toda esa eso que me que me que me causaba tanto dolor no y al mismo tiempo también me ayudó mucho el hacer paz con con seres humanos que 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 en algún momento tal vez les tuve rencor eh el poder perdonar el poder el poder pedir perdón también eh el buscar estar bien con con la gente primeramente que me rodea y que me quiere y que yo quiero y de ahí en más buscar siempre estar este en el mejor término posible con con el prójimo no sé no sé si seas consciente Luis pero te lo digo yo externamente la gente te quiere mucho o sea los fans de Enjambre realmente haces mejor su vida y y tu obra la de todos ustedes hablo por ti si pues ha hecho mejor la vida de mucha gente cómo te sientes tú en el sentido de que insisto probablemente no eres consciente de que realmente has sido tú una piedra angular en la vida de mucha gente y ha sido una voz para mucha gente para expresarle algo a la persona que le gusta o para salir y cotorrear qué sientes tú de eso si me lo si me pongo a analizarlo de esa manera me temo que que voy a que puedo caer en una especie de de autoadulación que 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 no busco yo simplemente busco una manera de expresarme y hacerlo de una manera artística y y hacerlo con gente con la que tengo buena química gente que también admiro y respeto artísticamente como son los otros integrantes de Enjambre o como son las personas que participaron en Astrosfera o como son las personas que trabajan tras bambalinas como Robby nuestro management staff todos eso es eso es lo que yo busco el resultado lo que genera el resultado y está fuera de mis manos el escuchar ese tipo de testimonios me alegran pero este no dejo que no dejo que se me suba la cabeza porque por mucho bien que llegara a poder hacer la música o la expresión artística no lo hago pensando en ser una persona que da terapias claro 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 no es mi misión pero me trae mucha felicidad el poder contribuir con algo bueno y lo digo porque también como te mencionaba yo también tengo personas que me han hecho mucho bien artísticamente como de niño descubrir una persona como Steven Spielberg por ejemplo sigo siendo muy fan de este trabajo tengo otros directores que me gustan más pero pero eso o quien sea que hacía las caricaturas o las figuras de acción o la música me ha hecho mucho bien entonces si yo puedo ser una de esas personas es una verdadera dicha no y mire yo sé que tú no lo ves así y que tú no buscas eso pero es una consecuencia o sea te guste o no es una consecuencia al final del día cuando alguien genera impacto pero qué chido que lo veas así ahora Luis regresando un poco a lo artístico colaboraste con Juan Son ahorita qué onda con eso qué belleza es eso belleza este él es un un artista quien admiro mucho compone canciones hermosas y tiene una una voz fuera de este mundo entonces somos amigos y y no sé como que no en el pasado nunca habíamos platicado de hacer música juntos pero compuse esta canción y y él le pareció que sería una buena idea que la cantara con él y y sí ya ya como yo además de cantar también este ayudé a hacer los arreglos y todo porque pues él como solista este pues muchas veces requiere de apoyo de otros músicos entonces me gustó tanto la canción que le dije déjame a mí hacerle unos arreglos y y ya entre él y yo pudimos hacerle unos arreglos muy lindos a esta canción que se llama Laberinto y y ha sido una experiencia muy linda luego hicimos otra canción que todavía no que todavía no termino de mezclar y hemos estado trabajando en otras por ahí que no sé musicalmente es una persona con la que yo podría hacer música siempre y y el tiempo que he convivido con él tenemos una relación muy linda entonces pero él él tiene su él vive en otro lugar tiene su vida yo tengo la mía entonces no 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 coincidimos en horarios entonces no sé qué tan tangible sea que podamos hacer mucha más música juntos pero lo poquito que hemos experimentado ha sido muy grata ha sido muy grato el el experimento y y creo que la gente la gente se va a llevar una sorpresa muy agradable cuando escuchen la canción cuando salga hicimos un video ahí este muy padre nos la pasamos muy chido y y la canción es muy linda oye artista artísticamente artísticamente perdón artísticamente que destacas de Juan has colaborado tú con muchos artistas y a él cómo lo ves sí fíjate que con Juan ha sido diferente que con cualquier otro artista porque con él hemos trabajado canciones pero pero no nomás como ah tú cantas este pedazo y tú cantas este como que ha habido como diálogos y decisiones y ah está chido aquí no esto a lo mejor lo cambiamos más o menos parecido como trabajo con mi banda y creo que es un artista como ninguno la verdad o sea puedo escuchar otras bandas y decirte ah esto suena a esto esto suena a esto pero con Juan es como que es Juan es este sí es uno es único sí y tiene una voz este que o sea uno escucha las grabaciones pero yo yo estuve cuando presente cuando estuvo grabando sus voces para estas rolas y era como que era era como que tengo que voltear a ver cómo es posible que esta voz esté saliendo de un ser humano así muy impresionante oye Luis hablando de tu etapa como maestro de preescolar que te dio esa etapa que te dio trabajar con con niños una cosa muy interesante trabajar con niños el o el simple hecho de dar clases uno aprende más de lo que enseña porque la información que tú conoces a la hora de impartirla la repasas y la refleja a tu alumno entonces eso es con cualquier alumno ahora estamos hablando de las entes humanas más puras que existen cuando todavía no están tan contaminados por todo lo que hay en el mundo entonces cuando se refleja esa información de estas personitas tan tan puras es es muy interesante verlo lo mucho que puedes aprender de 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 estos de estos seres tan este libres de 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 culpa y de y de maldad puede decir cómo ves a los niños de ahora en contraste con cuando tú eras niño tengo mucho que no trabajo con niños pero lo poco que he visto la verdad es muy decepcionante como son los papás esto es esto es un veneno para empezar nosotros hemos tenido la oportunidad de o tuvimos la oportunidad de vivir una vida sin esto creo que nos afecta de todos modos de gran manera pero la idea de que esa sea la nueva niñera que sea el nuevo maestro que sea el nuevo juguete que sea el mundo de un cerebro que está en formación desde ahí este ya ya por principio vamos muy mal el otro problema también el que los padres este estén queriendo siempre como sobreproteger a sus niños y y pensar que que son incapaces de de portarse mal es también una manera de solaparlos y el ir a demandar a los maestros etcétera etcétera la educación es muy mal pagada además cuando debería ser una de las cosas que donde deberían enfocarse todos los esfuerzos de no sé de un país porque pues estamos formando seres humanos en este caso mexicanos y y es es muy triste la situación de los maestros también entonces es muy desafortunado por lo que están pasando los niños ahora desde mi punto de vista va a ser muy interesante ver a dónde nos llevan las generaciones que siguen pero tampoco pero siempre también hay esperanza existe la contraparte existe existen los padres que existen haciendo una buena labor con sus hijos existen maestros también existe gente y yo tengo la esperanza que tal vez esos pocos sean las voces más fuertes y puedan contrarrestar esta desgracia que está pasando con nuestros infantes oye y ahora en términos generales Luis ¿qué opinas del mundo en el que vivimos ahora? es este un poquito delicado para mí hablar de temas así porque no me refiero a nada político me refiero a general o sea la época en la que estamos puedo generalizarlo en el aparato otra vez volver a este artefacto cómo se ha convertido nuestra enciclopedia en todo 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 lo tenemos que hacer aquí ahorita que llegamos aquí al edificio para registrarnos ya tenemos que escanear un código eso a mí me preocupa la inteligencia artificial la dependencia de esta cosa si llegara a desaparecer así el mundo se vuelve loco y eso está mal no estamos diseñados para ser tan dependientes de este pequeño aparato entonces para mí ya es un problema grave hay muchos otros problemas pero como tú dijiste no quiero meterme en temas políticos y hay gente tiene opiniones diferentes y yo como una persona que me quiero expresar artísticamente me interesa que gente de todo tipo de creencias y corrientes políticas o filosóficas le den una oportunidad a la música y al arte de enjambre o cualquier cosa que tengan que platicarles oye y en ese sentido a ver tú tuviste la oportunidad de trabajar con lo más puro en la vida para mí son los niños ajá pero por otro lado trabajaste en contacto con la muerte sí en una funeraria sí cómo cómo fue ese contraste y cómo fue trabajar sabes que es interesante ese contraste que en la mañana trabajaba con los niños y en la tarde trabajaba con los muertos son lentes muy puras también allá no tienen alma bueno sí sí claro así que no son más puros y los niños era muy interesante sobre todo al principio yo me acuerdo que el primer cadáver que vi me impactó mucho o sea sentí que la sangre me bajó los pies y después de ese ya pues ya veía uno o dos o tres al día entonces me volví un poquito como no quiero decir insensible pero ya me dejó de impactar ver cadáveres y francamente son son este cuerpos sin alma entonces ya después de pasar mucho tiempo con cadáveres es como pasar tiempo con maniquís porque no los conozco ¿verdad? claro sí obviamente si es algún ser querido o alguien cercano no sé si si lo vea como un maniquí pero también eso me ayudaba yo para poder hacer mi trabajo con las familias y estar en un lugar neutro donde tal vez mis sentimientos no iban a afectar a mi trabajo como como buitre él era buitre y los y y era siempre como muy siempre fue fue muy triste el ver como la gente este estaba triste por sus seres queridos que que recién estaban partiendo sobre todo cuando eran cuando eran chiquitos cuando eran jovencitos eso es lo que era más más triste pero sí sí hubo muchas lecciones que aprendí ahí fue donde empecé a a a como analizar la situación del del tiempo y su duración y todo casi todo el disco el segundo es felino se trata precisamente de de como el tiempo es como como un gato por eso el segundo además de que el segundo es como el segundo el del reloj como es como un gato como la vida puede ser como este este animal que si no lo que si no lo domas te termina domando a ti entonces este por eso la comparación del tiempo con un gato con un gato y bueno hay un montón de cosas que están en ese disco pero la mayoría de ese disco lo escribí en la funeraria oye alguna vez te pasó algo paranormal sí sí este cuando estaba la entrada y estaba la oficina y luego ya seguía el pasillo para las capillas era una funeraria y este cuando entraba la gente sonaba el ping ping la campanita como de entrada de puerta sí entonces yo pues recibía a las personas y sonó la campanita y más o menos no había nadie y luego ya me dije ajíjole pues quién sabe qué habrá sido me voy a sentar y vuelvo a sonar y volteo nada y ya dije pues no no sé qué esté pasando inmediatamente y ahí voy me siento y ping 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 me empezó a sonar mucho entonces sí me saqué de onda dije qué está pasando y ya me asomé y empecé pues a si eres una ente que está aquí manifiéstate no sé yo en mi sí pruebas lo que sea sí sí pues estaba estaba escuchando que alguien estaba entrando y saliendo y es una funeraria o sea y hay cadáveres todos los días había una puerta trasera y unos niños estaban jugando y estaban entrando y saliendo por la puerta trasera entonces no fue algo paranormal lo siento mucho lo siento mucho no tienes que cortar perdón perdón ya sé pero entonces eran los niños sí eran unos niños estaban jugando quién te devuelve tu no diabetes sí lo raro es que no permitíamos a niños en la funeraria entonces no sé qué niños habrán sido oye Luis hablemos de tu infancia ¿en dónde naces? mira te puedo decir eso soy fresnillense yo me considero fresnillense este porque ahí es donde los años más importantes de mi vida mis años formativos y los años que me hicieron el ser humano que soy el día de hoy fueron fueron los que los de la época donde estuve en fresnillo yo de chico vivía en el sur de California y a los seis años nos mudamos a bueno en el 86 nos mudamos a fresnillo y ahí estuve toda la primaria secundaria y prepa y este lugar ahorita es muy diferente como era en esa época ¿fresnillo? fresnillo pero en esa época y en épocas anteriores es donde crecieron mis padres también siempre fue un lugar muy bohemio fue un lugar muy este rock and rollero de mucha música de mucho arte de ahí son pintores excelentes como como Francisco Goitia mi compositor favorito para mí el mejor músico mexicano es Manuel M. Ponce Manuel M. Ponce nació ahí también los temerarios los temerarios también son de ahí este Tomás Méndez enjambre entonces para que un pueblo de esa calidad de de artistas tiene que tener un tipo de magia algo especial es la gente es el cotorreo es el camaraderismo las familias y y me tocó vivir en una época donde todos estábamos en la calle todo el tiempo y cualquier cosa que te pasaba sabían de quién eras hijo conocían algún un pariente tuyo entonces por muy peligroso que pudiera ser la cosa siempre estabas en casa todo el pueblo era casa y y es un un lugar que por sí solo es es muy poético en sus en su cultura en su historia en sus jardines en sus cantinas no sé la mina el béisbol las bicicletas tantas cosas tantas cosas que 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 este lugar y y tuvimos la fortuna de justamente vivir en una etapa donde estaba en su en su mejor en sus mejores condiciones ¿cuántos hermanos son en total? somos seis seis tengo dos cinco y tú o seis y tú sí ok tengo dos hermanos mayores y luego sigo yo y luego siguen los dos en Hammer que es Rafa y Julián Rafa y Julián y luego sigue mi hermana que la menor ¿tu hermana qué edad tiene? ella ya ya también ya está ya todos están arriba de sus treinta y cinco ah ok tan chavos sí de hecho ella es la esposa de Javier quien quien grabó la guitarra el anterior guitarrista el guitarrista claro claro sí un delgadito sí sí oye y en ese sentido tu infancia debe haber sido muy divertida con tantos hermanos sí si no en la casa y como éramos muy aficionados del cine nos disfrazábamos y hacíamos caracterizábamos toda la película de Robocop ok y la de hacíamos todas las películas que la de Tiburón los Gremlins este Batman era todo el tiempo estar con disfraces y jugando y corriendo y rompiendo muebles y sí sí fue ¿por qué es de tus papás con seis hijos y esta caño? sí sí la verdad sí por esta mi mamá sobre todo porque mi papá trabajaba en Estados Unidos y este entonces a mi mamá luego le tocaba pasar mucho tiempo nomás con nosotros con nuestros seis y éramos revoltosos y medio desmadrosas y vagos 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 éramos muy vagos ¿tus papás a qué se dedicaban? mi papá tornero ajá y mi mamá pues a la casa pero este siempre este habría un negocio de quedar artesanías o un cafecito o vendía cositas falluquitos cosas siempre siempre buscaba maneras para que hubiera como otro ingreso y este y siempre fue una persona muy activa y sigue siendo y y mi papá emprendedora ¿no? emprendedora sí nunca nos nunca nos faltó nada vivimos una casa o sea nunca fuimos ricos ni tuvimos como un negocio que nos dejó pero este nunca nos faltó nada este siempre tuvimos una casa siempre tuvimos comida y y y dos padres excelentes eh mi papá él este él toca la guitarra y canta tiene una voz hermosa ¿cómo se llama tu papá? Humberto Humberto como yo sí o yo como él más bien y este y y se ponía en la sala y tocaba canciones desde rancheras hasta canciones de The Beatles o Creedence o The Sandra in America y tenía tiene un repertorio muy amplio y una voz o sea yo escucho las versiones originales y me gustan más como las canta mi papá entonces eh por ejemplo hay una canción de The Beatles que se llama este This Boy uh-huh This Boy este y esa canción es a tres voces entonces a ver tú vas a cantar esta armonía tú cantas esta y yo canto esta y de chiquito nos ponía ahí y nos y así fue como fuimos aprendiendo a armonizar los iba dirigiendo tu papá sí y de ahí fue como que la facilidad de la música creo que la heredamos de mi papá y de mis tíos sus hermanos pero al mismo tiempo como siempre estuvo presente fue muy normal para nosotros agarrar la guitarra y empezar a a tocar entonces como que el lado de la música tiene mucho que ver con con la influencia de mi padre y sus discos que tenía en la casa y con todos tus tíos ¿cuántos tíos? todos otro otro ¿no? o sea otro bonche sí de los navejas y de los días son más pero los navejas son los que eran los que eran rockeros ¿eres navejas días? navejas días o sea los navejas eran los los rockers ¿y de dónde vienen los navejas? de ahí son de Fresnillo de Valparaíso Zacatecas ahí cerca de Fresnillo sí ahí este la familia navejas hay pocos navejas en México y y si uno platica con cualquier navejas y rastrea su su árbol geneológico geneológico va a llegar a Valparaíso Zacatecas como que los primeros navejas ahí ahí empezaron yo tengo una amiga falleció hace poco se apellidaba navejas justo sí si le preguntas a algún pariente y rastrea rastrea quiénes son sus tíos o abuelos van a llegar a Valparaíso Zacatecas entonces todos los navejas que existen aquí en 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 América seguramente somos familia ya obviamente ya muy separados pero claro sí pero sí en algún momento coinciden Valparaíso Zacatecas oye Luis ahora yo te percibo a ti como alguien muy nostálgico tanto en tu obra como un poco en tu forma de ser para empezar sientes que lo eres y de ser así de dónde viene esto una cosa que me han preguntado ahora con la película es este que qué es lo que he estado leyendo o qué películas me inspiraron o qué director y yo más que un libro una película un director lo que me inspiró en el caso de la película era el por ejemplo el ver los domingos cine permanencia voluntaria y lo que lo que eso me hacía sentir entonces no te puedo decir una película en específico no te puedo decir un director definitivamente no había un libro si acaso como pata de sillón tal vez este y eso que sentía que veía es lo que en el caso de la película es lo que quiero transmitir que se sienta como eso y en el caso de la música es lo mismo por eso de repente nuestras grabaciones nos basamos mucho en grabaciones antiguas no porque era una réplica del pasado sino porque estas texturas nos remontan a aquello que nos hacía sentir tan bien y nosotros queremos sentirlo y proyectarlo entonces si eso es nostalgia entonces es una búsqueda constante de representar la nostalgia de manera musical o visual oye ahora los primeros pasos bueno fueron guitarreando con tu papá acompañándolo pero después de eso ya como viene todo el proceso de los cuatro fantásticos toda esta onda pues si el primer acercamiento a la música fue con mi papá y luego pues el agarrar la guitarra y sacar canciones primero como de The Beatles pero a mi lo que me sacudió así el tapete por completo lo que así me 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 jaloneó y me dijo esto es lo que tú eres fue Nirvana órale sí entonces existió Nirvana yo cuando escuché esto dije son tres ni siquiera se ve que yo pensaba no son tan buenos músicos ahora que los analizan si son muy buenos pero en aquella época es puro ruido pero me hace sentir algo y se ven chidísimos y yo ponía esos discos y luego ya pues Smashing Pumpkins y otras cosas luego ya pues el punk de los noventas como Rancid y NoFX y otras cosas que luego se hicieron cosas muy feas como Green Day o Offspring en sus principios tenían unos discos muy muy padres muy parecido al punk original de los de los setentas lo que era Buzz Cox Ramones y eso que me gusta tanto entonces para mi era eso eso es lo que quería hacer y este y empezamos hice una banda aprendí que que no necesitaba saber tanto más que hacer unos este pisar dos cuerdas para hacer un acorde claro con distorsión y listo entonces así fue como empecé a escribir mis primeras canciones y este este Rafa tocaba el contrabajo en la rondalla del colegio un chavito de 12 años y dije pues necesitamos un bajista y ya pues nomás es lo mismo pero nomás no tocas así un bajo otro instrumento gigante así y toca bien padre y además él podía cantar también me armonizaba entonces así fue como empezó o sea eran Rafa tú y había otro baterista un baterista de la escuela supongo era un amigo el hermano de Ángel nuestro baterista actual era su hermano sí nosotros éramos cuatro fantásticos y queríamos tocar punk y por eso y teníamos que ser tres como Nirvana oye oye y en ese entonces con los cuatro fantásticos se empezaron componiendo en español en español siempre ha sido en español todo en español el problema es que nosotros pensábamos estábamos haciendo punk y empezaba a sonar a esto que nos dicen que será como José José bueno es bien punk sí pero no era punk no era como rancid no era como no effects el sonido no era como Kurt Cobain era cantábamos muy melodioso y Rafa y yo nos armonizábamos entonces nuestras melodías siempre eran como muy bonitas y la música así bien puerca pero pero cantábamos muy armonizado Rafa y yo ahí medio desafinados pero pero sonaba más como como no sé como lo que hacían los panchos justo pensé en los panchos pero sin darnos cuenta o sea pero eso es lo que escuchamos en la casa con mi papá entonces es lo que hacen The Beatles armonizaban entonces nosotros decíamos bueno si los dos podemos cantar hay que hay que armonizarnos y este y ahí fue como empezó a agarrar la personalidad el el sonido de enjambre por ahí o sea podríamos decir que que tu papá fue el cómplice del sonido de enjambre totalmente siempre siempre lo hemos dicho sí claro claro o sea es educación es escuela oye y en algún momento colaboró tu papá con ustedes no no es muy tímido no quiere no quiere hace poquito Julián lo convenció de grabarlo y estaba grabando unas canciones y este y no pues la verdad si es un agasaje escuchar para tocar y cantar ojalá algún día nos regalara estar en algún no va a querer pero igual os hayan hablado bueno puede ser su magia oye ahora hablando ya puntualmente de pues de la carrera de enjambre en qué momento se disuelven los cuatro fantásticos y ya se convierten en enjambre en el 98 me gradué de la prepa en fresnillo y mi mamá estaba esperando que yo me graduara de la prepa para mudarnos todos otra vez a Estados Unidos ¿a California? ajá a California entonces nos fuimos toda la familia para allá porque es donde vivía mi papá y ya pues queríamos estar todos juntos perdón entonces no podíamos llamarnos los cuatro fantásticos porque pues así se llaman los del cómic ¿no? y dijimos pues tenemos que buscar un hombre para la banda y en algún momento cuando éramos niños entre tantos juegos jugábamos que éramos los Thundercats Batman y todo pero a veces también jugábamos que éramos una banda de rock con mis hermanos más grandes quienes también tocan y como todos éramos un montón de navejas mi hermano mayor Fabián fue el que dijo ah pues nos llamamos enjambre y pues sonaba como un montón de abejas un montón de navejas enjambre llegando a Estados Unidos como nuestro Batrisa se quedó en México juntamos a un primo también abejas entonces éramos los cuatro fantásticos y éramos tres navejas y dije bueno vamos a ponerle grupo enjambre en lo que encontramos un hombre chido y ya se le quedó y ya de ahí no hasta cuando entró Julián Julián bueno es que también en esa época no la cuento como digamos como carrera de enjambre es que fue como el previo todo eso estábamos en la universidad en la prepa y era puro cotorreo no que no se haya cotorreo pero no teníamos nada grabado no teníamos nada entonces como que esa época hubo diferentes músicos y de hecho hasta grabamos un primer disco donde donde todo el grupo no tenía muy bien una identidad clara este sónicamente hablando con otros músicos que también influían mucho con cosas que ni nos gustaban a Rafa y a mí y luego ya cuando empezamos a trabajar en el segundo es felino fue donde yo dije a ver ya estamos grabando discos entonces vamos a hacer las cosas bien esas ondas metaleras fuera y luego luego el baterista y tres dijeron no 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 esta es nuestra onda no queremos que nos cambies dije bueno pero es que son mis rolas entonces decidimos separarnos y ya no nos quedamos bueno Rafa ya se había salido del grupo que fue esa vez que digo que me puse muy triste y en su lugar entró Julián tocando el bajo entonces como se salieron los otros dos Rafa quiso volver y dije pero ya ya está tu puesto ocupado pero Julián no es bajista él más bien es tecladista y guitarrista entonces ya Rafa retomó otra vez el bajo y Julián se quedó en el teclado y la guitarra y empezamos a componer el segundo es felino los tres y en ese momento estaban en California estábamos en California y por decir cómo era cómo es ser una banda independiente viviendo en Estados Unidos cómo es la escena cómo funciona todo había una escena de rock en español entonces había un montón de toquines en Los Ángeles sobre todo y siempre siempre se habían tocadas hay un montón de toquines toquines lo que una característica era había un buen público y sigue habiendo un muy buen público para rock en tu idioma le decían allá y habían como unas tres cuatro bandas que ya estaban más establecidas pero eran eran medios mamones sí claro entonces como que así como que no tú o sea como que había un poquito como de de ego de sectarios y no era no era envidia ni nada porque no creo que éramos tan buenos tampoco pero si era como que como que no había camaraderismo no había esa solidaridad y este y bueno a nosotros siempre a nosotros nunca nos importó nada de eso porque lo que queríamos era tocar y de todos teníamos nuestras chambas y otras cosas entonces así es más o menos como era la escena y de todos modos si llegamos a sernos un publiquito dos tres es por allá en California qué chido oye ahora finalmente cuando ya deciden venir a México a la ciudad en qué momento Luis realmente empieza a funcionar en cambio o sea que dices en este punto ya pues antes de eso te estaba comentando que estamos Rafa, Julián y yo y empezamos a componer este disco que decimos es que este es el sonido de en cambio le atinamos esto va a estar chido entonces empezamos a buscar un baterista y en una de esas que fuimos a Fresnillo de vacaciones nos topamos a Ángel que con él ya había tocado en una de las alineaciones de los cuatro fantásticos él estaba chiquito y llegó a tocar la batería con nosotros y el mejor amigo de Rafa y le dijo si tan solo vivieras en Estados Unidos ya tendríamos el baterista perfecto se tuvo que quedar claro y dijo pues me voy y él tenía sus papeles y todo en orden que es el hermano es el hermano del baterista que teníamos original entonces Ángel echó su batería a su carro y se fue manejando a California y ahí se quedó con nosotros entonces ya estábamos armados y este antes de enjambre Julián tenía un grupo en la prepa que se llamaban Teli y el guitarrista era Javier entonces a Rafa y a mí siempre nos nos dolió mucho haber destruido esa mancuerna entre Javier y Julián y este y yo a la hora de estar componiendo felino me di cuenta de que yo ya no quería tocar la guitarra yo me quería dedicar nada más a cantar entonces dije ¿por qué no juntamos a Javiercito? y así sigue la química que tenían él y Julián y la la integramos a enjambre y en cuanto entró Javier compusimos manía cardíaca y ya ahí está ahí fue ese fue el punto ese fue el punto clave de la concepción de enjambre ahora también un momento yo creo que muy clave y muy fuerte en enjambre fue daltónico eso ya fue estando acá en México lo que pasó fue que grabamos un EP primero ya tenemos todas las canciones de felino pero grabamos el EP de manía cardíaca y este y una amiga de un amigo trabajaba tenemos un amigo que conocí a una muchacha que trabajaba con San Pascualito Rey se llama Irma Celio una gran amiga saludos si está viendo el programa seguramente lo estará viendo y este y ella les compartió el EP a Pascual y este y les gustó y este nos invitaron a abrirles un show acá en el Pasagüero nosotros vivíamos en Anaheim California y fue como que ay híjole pues bueno si hay que ir a México pero si vamos a ir vamos a vamos a cerrar otras otros shows y ya pues mi amigo nos cerró como 4 o 5 shows en lugares así bien bien este este cuestionable si claro y hicimos fue cuando hicimos nuestra primera gira en México pues llegando aquí a la Ciudad de México y tocando con San Pascualito Rey para el final del set la gente ya estaba a gritos pidiéndonos otra y otra y no nos dejaba bajarnos del escenario después de bucharnos en la primera rola en las últimas no querían que nos bajáramos querían seguir escuchando más y más y más rola inmediatamente nuestro Instagram nuestro no era como el MySpace MySpace subió de de seguidores empezó a correr la voz aquí en la Ciudad de México vinimos una segunda vez y ya había más gente interesada y ya fue la tercera vez que fue lo que te comenté vamos una temporadita a ver qué pasa y sí tocábamos 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 y gente se llenaba se llenaba se llenaba y a la gente le empezó a gustar mucho enjambre entonces ya este fue un un vive latino sin que nos tocaran en la radio sin que sin que tuviéramos un disco en tiendas sin salir nunca en la tele ni nada abrimos uno de los escenarios de vive latino y habían como 15 mil personas de ahí entonces ya todas las disqueras se interesaron claro ya dijeron ahora sí véngase sí claro porque las disqueras siempre digo desde ese entonces ya buscaban proyectos más desarrollados si lo quieres ver así al menos en el rock pues tuvimos o sea creo que las disqueras buscan no arriesgar tanto porque pues es como funciona o no sé exactamente pero este nos hablaron de sobre todo de Sony y de EMI y también hubo ofertas de Warner y Universal y este y al final estuvo quedó entre entre Sony y EMI y decidimos quedarnos en EMI porque nos hicieron una oferta donde nosotros podíamos quedarnos con con los masters como dueños y ellos le iban a hacer una licencia pero en aquel entonces nos dijeron pero lo vamos a tratar como una firma y en esa época era era Camilo Lara y Fernando y Fernando Grediaga que les gustó mucho el grupo y la apostaron y justo en esa época también estaba entrando Robby a EMI estaba en el departamento de marketing entonces ahí fue como nos conocimos también y la verdad este nos gustó mucho trabajar en EMI estábamos muy contentos en esa disquera fue Daltonico el disco y EMI transicionó luego a Universal Universal compró EMI y ahí nos quedamos y grabamos otros cuantos discos ahí y hace poquito ya nos independizamos y estamos trabajando en la disquera de gira oye y ahora hablando comercialmente hablando o sea después de este suceso del Vive Latino y todo esto en qué momento detectaste Estab sucediendo o sea cuál fue después de ese golpe el siguiente la primera vez que escuchamos manía cardíaca en reactor fue dijimos ya estamos sonando en la radio ese fue el momento ese fue el momento y luego la gente la pedía mucho mucho entonces sí como que es donde dijimos creo que creo que hay algo por aquí que vale la pena seguirle oye Luis finalmente ya para ir cerrando cuál es la realidad de tener una banda o sea porque a ver como fans pensamos que puede ser el amor miel sobre hojuelas pero es una realidad muy distinta en cuestión de la convivencia cuál es la realidad para mí enjambre fue una cosa que fue como una infección que que fue posesionándose de de mí y cuando menos acordé ya es una cosa con la que tengo que vivir pero bueno una infección es algo negativo eso es algo muy positivo pero con el mismo tipo de efecto de funcionamiento porque desde que estaba yo en la prepa estábamos tocando y y te digo sin menospreciarlo si fue como una cosa un accidente porque no no era donde yo pensaba este no era lo que yo pensaba a lo que yo pensaba dedicarme entonces fuimos muy afortunados de tener un público que se identificaba y que se sigue identificando con lo que hacemos y y fue creciendo 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 hasta que ya se convirtió en nuestro oficio y ahora en nuestro estilo de vida entonces como para mí siempre ha sido algo que ha estado ahí no sé si sea una cosa que pueda compararse con lo de otras personas ¿no? la pregunta era ¿qué es como ¿cuál es la realidad? la realidad mi realidad es que la banda se ha convertido en este tipo de de caparazón o sea uno piensa que como unas tortugas ninja que se pueden salir de la concha ¿no? pero es parte de la piel de la tortuga ¿no? y para mí la banda se ha convertido en este en este esta como armadura que me ha cubierto y y y y es parte de mí entonces yo no creo que voy a jamás dejar de de tocar o sea mientras Dios me dé salud y manera de hacerlo siempre voy a buscar el escenario siempre voy a buscar este algo de qué cantar entonces esa es mi realidad estar en una banda oye ¿y en algún momento has considerado ser solista o te lo han ofrecido? me preguntan seguido yo creo que es una pregunta más como de rutina porque lo han hecho tantos no es algo que me interese la verdad porque cualquier cosa que hago yo con música siempre busco a los muchachos claro entonces mejor sigo en la banda cabe mencionar que la banda sonora de astrosfera la hice yo pero no pensando como un acto solista sino pensando en musicalizar la película pero posiblemente es mi primer disco solista y no me di cuenta y de todo me ayudó Julián a mezclarlo si de todos modos jalaste a alguien de enjambre entonces si trabajé con otras personas pero pues no 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 trabajé con otros músicos yo grabé los bajos programé un montón de baterías y sintetizadores entonces no o sea posiblemente es mi disco solista la banda sonora increíble está buenísimo pero no no lo veo de esa manera no es como que como que algo que quiero salir a tocar en el escenario claro si llegara yo a tocar algo de astrosfera pues lo hago con enjambre volvemos a lo mismo claro oye y en este sentido en algún momento has pensado en que sucederá después de enjambre no hay después de enjambre no hay para ti después de enjambre no hay no hay porque esa es mi vida esa es lo que soy o sea planeas a morir ahí pues no tengo otra cosa mejor que hacer que increíble oye y hablando de la peli la van a proyectar aquí en México hicimos una hicimos una una premiercita muy este petit y siempre que que dicha de nuestro público los enjambre escuchas los quiero mucho siempre apoyándonos en todo lo que hacemos cuando he presentado libros en la película bien lindos van a apoyar y ahí estuvieron y fue una he recibido comentarios muy favorables de la película otros comentarios de personas que se dedican al cine este me dieron como su aprobación de que bueno puedes hacer cine vamos a ver tu segunda vamos a ver tu segunda película a ver como entonces como que la segunda película posiblemente va a ser como la primera oficial como la ópera prima sí exacto y esta esta ha sido un un este un experimento de aprendizaje pero para mí la película es lo de menos la experiencia para poder lograr que existiera es la mayor recompensa de esta película y este y el haber podido haber hecho algo con mi hija y con mis con mis sobrinas y mi sobrino y mis hermanos los mayores mis cuñadas todo el que hace navejas 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 ese es más enjambre que enjambre y este es me llevo una experiencia muy linda no sé si la película tenga este los parámetros necesarios para presentarse en un cine comercial o en alguna plataforma popular como Netflix ¿no? posiblemente en esas plataformas de arte como Movie o por ahí hay espacio para la película pero estoy muy contento con con el haber podido hacer cine y y no pudo haber sido de una mejor manera que que en casa como como he hecho la música con enjambre y y espero que todo lo que siga siendo tenga tenga ese principio y esa esencia como desde que viene desde desde tu realidad ¿no? sí de tu día a día exacto pues mi querido Luis muchas gracias por por el tiempo te auguro lo mejor en lo que viene enjambre el cierre ahorita septiembre ¿verdad? en el auditorio septiembre 13 y 14 13 y 14 no vale la pena que lo promocionen porque ya ya se agotó dos semanas se agotó pero este estén al pendiente de la venta de los boletos del palacio palacio de los deportes que va a ser el 27 de junio del año que entra 2025 sí porque ese va a ser uno de esos shows especiales y pues todo todo lo que viene es muy emocionante estamos ya trabajando en canciones nuevas hemos aprendido mucho con noches de salón y creo que a ver hay bastante sabor en lo que viene y pues se están cerrando más fechas para hacer funciones de astrosfera ¿en dónde podemos ver esa información? de astrosfera tenemos nuestras este ¿cómo se dice? redes sociales de astrosfera de astrosfera perfecto y este va a salir la canción de Juan Son y Luis Humberto Nabejas laberinto sale el 3 de julio puras cosas chidas entonces es un momento muy lindo en mi vida que chido justo voy a hablar con Juan el lunes ah que padre así que también hablaremos de eso ¿esto cuándo sale? este domingo ah este domingo bueno entonces para entonces ya habrá pasado vamos a hacer un live mañana juntos a las 8 de la noche ahorita podemos hacer un story para avisar muy bien para que le visen a la banda Luis no sabes como te agradezco y te admiro mucho gracias y pues que chido todo lo que estás haciendo hermano que venga lo mejor pues aquí está tu casa siempre muchas gracias Javier un verdadero placer estar aquí platicando contigo hermano y luego hacemos una segunda parte ¿no? sobres ya está ya estás a ver si no los aburro con no hombre es que ya les platiqué todo lo que conozco de la vida todo lo que sé está aquí en este programa siempre habrá algo nuevo el otro va a durar 5 minutos ya 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 lo he dicho todo ha 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 ha